El Senado ahora se encuentra en una etapa interesante. Este es un órgano autónomo que pertenece al sistema bicameral que desde 1824 fue diseñado. Aquí mismo, ayer, deliberamos sobre, seguramente ustedes leyeron, deliberamos sobre las Fuerzas Armadas, que amplía un plazo que aprobamos en el 2019 de otorgarle a las Fuerzas Armadas legitimidad y constitucionalidad en sus actos para actuar como auxiliares de la seguridad pública en los pueblos, en las carreteras, en los municipios, en los estados. Entonces lo que se está planteando es que no sea solo al marzo del 2024, sino que pueda ampliarse a marzo del 2028. Y en un plazo de 10 días tiene que deliberarse y votarse. La semana próxima nos convocaremos todas las fuerzas políticas que actuamos en el Senado y de manera honesta buscaremos todos juntos de qué manera podemos construir una propuesta de redacción alterna en la que coincidamos todos. Yo sí creo en los consensos. Vamos a hacer un esfuerzo plural. Este día he conversado ya con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Nuestro propósito y la intención del presidente de la Junta de Comisión Política es que todos abracemos la causa y que aquí en el Senado podamos construir una alternativa. Tenemos que demostrarle a México que tenemos la capacidad y el talento de construir una alternativa para la sociedad.